...de la alcanza de Dios. No que somos copia de armón, fotocopia, obviamente que no. Pero lo que lo hace al hombre cercano a Dios, o Dios se proyecte en cierto modo su ser en el hombre, es ese llevar a vivir lo más que tiene el hombre. El amor es construir, es hacer algo que nosotros llamamos felicidad. Porque todo, si tú te crees que en la gente está en función de que hubiera vivir feliz, su felicidad es separable de la paz, de su alobo, es inseparable de la humanidad humana, es inseparable de la libertad humana, es inseparable de la dignidad humana. Y es que es la valoración del ser humano. ¿Para qué se creó al hombre? Para que comparta entre ellos y lleguen a ser uno mejor. Es muy difícil decir, bueno, ¿por qué creó y pudo haberse abstenido y no haber hecho nunca nada? Como la pregunta, ¿habrá seres humanos en otros planetas? Es una pregunta un poquito académica, porque hasta ahora nos reemocioné eso. Pero bueno, ese es otro tema. Según el cristianismo, ¿qué significa existir después de la muerte? ¿Qué pasa después? ¿A dónde va el hombre? Nuevamente, y con mayor razón, habría que volver sobre el tema del lenguaje, porque estamos hablando de existir. Sí, vale la pena hablar quizá de existir, no de vivir a la manera humana. El cristianismo plantea la continuidad de la existencia humana hasta la eternidad, para siempre. Desde la perspectiva de Dios, llamados a compartir lo que es la existencia de Dios, el cómo, es mucho más difícil decirlo porque no pertenece a este mundo del tiempo y del espacio. No podemos hablar seriamente de vivir de esta misma manera perpetuamente, porque eso va a ser siempre limitado, el peso que tenemos, el tamaño que tenemos, todo lo que es un ser humano, aunque no nos envejeciésemos nunca más, siendo así congelados. El mismo aburrimiento, la rutina, tiene que ser un modo de existencia distinto. ¿Cómo es? No lo sabemos con certeza, y si lo supiéramos, no lo entenderíamos, porque no es parte de nuestra experiencia humana. Estamos hablando de una dimensión más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. En el lenguaje bíblico se habla de resurrección, o se habla de teología de la visión beatífica, en el lenguaje de la otra vez humano, el estar cara a cara con Dios, porque me parece muy aburrido estar mirándonos en la cara. Pero en el fondo lo que se quiere decir es llegar al hombre a la plena realización de eso que desde el fondo de su ser él anhela, o esa búsqueda que yo mencionaba al inicio. El hombre que se aferra a querer existir para siempre, pero existir felices. No simplemente existir estático, existir plenamente realizado, los anhelos más profundos del ser humano. No los materiales, porque son la mente de este mundo, de la materia, sino trascendiendo todo esto transitorio y yendo a esa dimensión, por parte de otro lenguaje, en esa esfera de lo divino que va más allá de lo que humanamente podamos experimentar. Por eso, si alguien viniera de más allá y nos contara cómo es, tendríamos la misma dificultad, o mayor, que la dificultad que tiene un niño a 5 años de entender qué cosa es una angustia o una depresión. Yo no creo que sea para más explicar a un niño. Nosotros sabemos qué es, porque la hemos vivido y no necesitamos más. Pero al que nunca la experimentó, vaya a testificar. Y el niño no lo va a entender, porque hay que vivirlo. Viene de otra esfera, de otro ámbito. Y uno que viniera de fuera, dificultad que tiene, ¿no? Esos libros que nos cuentan, lo que reportan los que han venido del más allá. Te da un denominador común que todo es luz, que es blanco, que es paz. Y ves unas constantes. Pero nadie se ha desenchufado de este mundo, se ha desconectado, porque todo se ha vuelto a poco tiempo. Quiere decir, es un chispazo, una aproximación. Y nos da casi una idea de que sí hay algo más allá. Pero la plenitud, una vez tienes que desenchufarte totalmente. O sea, no puede haber que cortar el corromo biblical. Más conexión con esto. Y si volviese a decirnos, no la teneríamos. Porque no está en conexión con nuestro mundo de experiencias, ¿no? Y en un lenguaje más honesto, cuando la Biblia se habla de resurrección, aunque sea la resurrección de la carne, no va a ser cadáveres que se levanten. Ya vimos San Pablo. La primera carta de Corintios lo intuye al final. Lo deja todo un largo párrafo sobre cómo será la resurrección. Uno dice que cada uno tiene su propia naturaleza. Y esa llegará a su expansión total. El trigo dejará de ser trigo. Y la carne dejará de ser carne. Porque no puede ser heredado ni por la carne ni por la sangre. No puede ser heredado de esta manera. No puede ser que se levante contra los cadáveres y existamos una foja cero. O sea, el cristianismo inseparablemente tiene fe y esperanza. Fe en ese Dios que siguió camino en sintonía con ese Dios. Me dejo guiar por ese Dios. Y dejarse guiar por ese Dios es tomar muy en serio esa palabra que compartió nuestra historia. Es el lenguaje de ese Dios que asumió la forma humana en Jesucristo. Para decirnos, bueno, caminen así. Y empezaremos a experimentar ya aquí un pedazo de cielo. Jesús no vino a decirnos, siempre repito, cómo llegar al cielo. Sino a decirnos cómo empezará el cielo acá. Y más allá de acá, llegar a la plenitud de ese cielo. Eso se llama el reino de Dios acá. Pero depende de nosotros querer experimentar. Y podemos. Podemos ser felices en casa. Con nuestros familiares, amigos. Si nos proponemos amarnos, despojándonos de nuestro pequeño complejo. No lo sabemos. Podemos ser, el diálogo no nos está enamorado. La experiencia, la felicidad total, cuando nos cubre el amor. Teníamos experiencia. Pero el ser humano pues tiene ese otro bichito adentro de crecer como Dios. Dominar y tener al otro bajo su dominio. Y eso es su posesión. Y eso nos revienta todo. Entonces, está llamado a empezar el cielo acá. Y que más allá de esta forma de existencia humana que conocemos transitorio, llegar a una vida plena. Y ese es el planteamiento. Esa vida plena como la de Jesús. ¿Cuál es el futuro de la humanidad y de la Tierra? No. Eso va a depender mucho del hombre qué futuro se labra en él mismo. El planeta Tierra, físico en sí mismo. Nos dice el geólogo que ha conversado con unos cuantos. Tiene para millones de años. Ya todo ese cuento del fin del mundo. Esa es una ignorancia mínima de las leyes físicas. Tal como está dejado a su libre andar, tiene para mucho más largo tiempo lo que podemos imaginar a lo que es miles de años que no traerá en nuestro cerebro. ¿Cómo será esta Tierra? Con el hombre en ella, poblándola. Depende del hombre que no la despueble, ¿no? Que no la despueble, perdón. Que el hombre no empiece a destruir su naturaleza. Tiene su propia ley, se está para eso. Que el hombre cuide su propia convivencia humana. O sea, el futuro de la humanidad, en realidad, en pocas palabras, está en nuestras manos. ¿Dios no va a intervenir de alguna forma? ¿Perdón? ¿Dios no intervendría de alguna forma? De forma directa que nos arregle el pastel que nosotros desarreglamos, no creo, porque tenemos aquí el problema de la libertad. Es que somos graciosos, digamos, bien paradójicos. Queremos ser libres y que no nos digan, y por otro lado, quisiéramos que lo que desarreglamos con nuestra libertad nos lo arregle. Y la libertad supone aceptar las consecuencias y ser coherentes hasta lo último. Pero creo que a veces nos conviene ser como niños y que todavía queremos hacer. Pero ahí está la responsabilidad del hombre, que la suba con plena madurez. ¿Su responsabilidad va a manejar este mundo? Ese es el plan de Dios para el hombre. Por eso le dio la libertad. Es uno de los demás preciosos. Y es la responsabilidad del hombre. Está en nuestras manos. Si queremos el cielo aquí o queremos hacerlo un infierno acá. Cielo e infierno no son lugares extraterrestres. No son donde se puede ir, tocar la puerta a un timbre, como nuestros chistes. No. Es un modo de existencia que será de aquí al más allá. El que se elevó a la apertura a la trascendencia, pues, no puedo hablar más que humanamente, pues, verá refrendado pues su propia opción libre. Por ahí lo veo bien. Entonces, ¿el mal es un producto humano? El mal, como bien se ha dicho, es el problema filosófico y religioso quizá más difícil, o si no uno de los más difíciles de resolver. El nudo gordiano de la filosofía es el de la religión. Ahora, no habrá que decir el mal en sí, sino la maldad que el hombre produce. Y el hombre en su libertad es el actor del mal. A menos que hablemos del mal como terremotos, o todas las calamidades de la naturaleza que no podemos dominar. Porque son minorías en realidad las que afectan al hombre. Son absolutas minorías. La gran mayoría de los males nos conocimos nosotros mismos. Aparte de que existe el mal en el sentido del desgaste fisiológico, las enfermedades, por supuesto ausencia de lo bueno, pero eso es porque es el recorrido natural de lo que es este modo de existencia. Es decir, la máquina se va desgastando. Pero el mal más profundo, el mal moral, el mal de la destrucción terrible, el hombre mismo se lo fabrica. No es la cuestión de Leibniz o las respuestas. De ahí yo quisiera invitar a que se lea serenamente el libro de Job. Para mí sigue siendo la mejor respuesta aproximativa al gran problema del mal. Se nos habla de Satanás, del diablo. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Son impersonificaciones de ese mal, por decir, bueno, de dónde arranca todo esto. Entonces se juega con personajes, obviamente, ¿no? Job y sus amigos y Satanás y todo. Obviamente. Por eso no tenemos otro modo más que humano. No voy a decir que hay un cachudo por ahí andando vueltas. Entonces, a veces caemos en eso, ¿no? A veces, pero no se puede decir que hay personajes. Que hay algo internamente que es lo bajo del hombre, lo instintivo, que nos deja en ese nivel. A veces digo, si eso de que el hombre es animal racional no se queda más que la primera palabra. Si somos animal. Y va a tener los medios de comunicación. Cómo explota la parte animal, ¿no? La parte sexo que utiliza a los otros, consume a las personas. O la violencia. Cuanto más sangre mejor. Las dos cosas que se explotan en los medios de comunicación y se hace plata con eso. Y, por lo tanto, ¿y la parte racional? La sublimidad del hombre que lo distingue justamente de esa parte baja del hombre.